Como ustedes saben, el día de ayer estaba programada la comparecencia de Fernando Agoytizaro, secretario de obras del gobierno del Instituto Federal. El secretario mandó una carta vía la Secretaría de Gobierno, que llegó a la presidencia de la Comisión del Medio Ambiente, diciendo que por motivos de agenda se disculpaba en venir a su comparecencia. Yo les quiero comentar dos cosas, la primera y la más importante. Número uno, todos los servidores públicos están obligados por la ley a comparecer ante los diputados cuando estos así lo requieran. La comparecencia no está sujeta al criterio del secretario o funcionario público que se le esté pidiendo que venga a comparecer. El secretario de obras no puede argumentar problemas de agenda para excusarse de una comparecencia a la que está obligado por ley. Por tal motivo, tengo aquí la denuncia que acabo de presentar ante la Contraloría del gobierno del Distrito Federal contra Fernando Agoytizaro por el incumplimiento a venir a comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente. El secretario de obras está obligado a comparecer porque la ley así lo mandata. Y evidentemente, al no venir, está incumpliendo con la ley. Las sanciones a las que se puede hacer acreedor están en el artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y van desde la amonestación, la suspensión, la destitución del puesto, la sanción económica o la inhabilitación. No es la primera vez, quiero recordarles, que un secretario del gobierno de Marcelo Ebrard argumenta problemas de agenda para no venir a comparecer. Ya se ha dado en otras ocasiones. Y pareciera una burla hacia los diputados que somos los representantes de los ciudadanos que el secretario de obras en estos momentos de crisis que hay en la ciudad por el tema de la basura argumente problemas de agenda para no venir a dar la cara y aclarar ante los diputados cuál es la realidad de la problemática de la basura en el Distrito Federal. Por ese motivo, presenté la denuncia contra Fernando Agoytizaro. Aquí está ya la denuncia presentada, les vamos a dar copia de ella y evidentemente le estaremos exigiendo al Contralor que procese rápido esta petición porque el Contralor también se ha caracterizado porque las peticiones que hacemos los diputados de oposición las guarda en el cajón de su escritorio y nunca nos da respuesta de por qué no se sanciona a un funcionario. Recuerden ustedes el caso de la secta del medio ambiente que la denunciamos por violar la ley de residuos sólidos y no ha pasado nada hasta el día de hoy. Pero esperamos que en el caso de Fernando Agoytizaro esta denuncia sí prospere y por lo menos se sancione a este funcionario por incumplir con la ley.